Que rock amigos, bienvenidos a este podcast edición especial con la guía de supervivencia del Vive Latino 2020 que se va a realizar los días 14 y 15 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Antes de comenzar con este podcast, quiero invitarte a que escuches también otros dos que tengo en el canal que son, que bueno, uno se llama cómo gastar o cómo sobrevivir un festival con poco dinero y el otro es si es malo ir a un festival. Estos dos podcasts te van a ayudar a complementar mucho la información que no se va a marcar en este y pues es recomendable que tú lo escuches para que puedas tener más datos si eres una persona que nunca ha ido a un festival. Retomando esto de nunca ha ido a un festival, este podcast, aunque mucha gente ya sabe que nada les parece como una guía de supervivencia, que no sé qué, créanme, hay muchas personas que nunca han ido a un festival, es su primera vez y pues tienen muchas dudas y espero les sirvan mucho los consejos que te voy a dar en este podcast para que tú puedas tener una experiencia increíble este 14 y 15 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Sin más precedentes, vámonos con la información. Y bueno, recordemos que el Foro Sol es un lugar que se encuentra justo afuera del Metro Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva corresponde a la línea 9 del Metro de la Ciudad de México, la línea café que va de Tacubaya a Pantitlán y la salida exacta de este Foro Sol está afuera del Metro pero dirección Pantitlán. Recordemos que la entrada pues está ahí luego, luego tienes que bajar únicamente unas escaleras. Si vienes de Pantitlán a Tacubaya tienes que cruzarte del otro lado, lo puedes hacer ahí dentro mismo del Metro. O si llegas de Tacubaya a Pantitlán pues únicamente te bajas, tienes que bajar unas escaleras y vas a ver ahí pues básicamente un pasillo y no hay pierde porque ahí vas a ver mucha gente, vas a ver unos cuadros y todo eso. El acceso pues básicamente es casi inmediato porque recordemos que el Vive Latino se ocupa pues casi toda la parte donde está el estadio, las zonas aledañas y el primer filtro lo vas a encontrar justo donde hay una palmera. Ahí das vuelta a la izquierda y vas a ver algunos puestos de mercancía, unas playeras, etcétera, etcétera, etcétera. Que justo en este lugar, como les estoy diciendo, pues ustedes van a entrar al primer filtro, siguen caminando unos pasos más y pasan el segundo filtro que es donde te revisan ya si traes pues ahí tus pertenencias y ese tipo de cosas. Y pues inmediatamente ya vas a estar disfrutando del festival dependiendo los escenarios que tú quieras ver. Pero haciéndote remembranza afuera del Foro Sol, yo te recomiendo bastante. Obviamente pues si vas con la intención de gastar dinero que vas a querer comer, porque obviamente si llegas de temprano van a ser más de 10 horas de música continua. Pues unos consejos de que comas bastante bien. Y afuera del Foro Sol, justo donde les estoy diciendo esa salida del metro, ahí justo luego luego en la entrada del metro hay un puesto de hot dogs y al lado hay un puesto de tacos que cuestan 20 pesos cada taco, pero son tacos bastante bien servidos. Porque pues son carne, bistec, bueno son carne, suadero, bueno es bistec, suadero, longaniza. Y te lo complementan con papas, nopales y con cosas que tú puedes echarle, frijoles, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que pues con 60 pesitos ya tienes tú el estómago bien. Y otros 20 del refresco pues con 80 pesos ya tienes ahí. Aunque enfrente, justo enfrente, o sea cruzando la avenida hay una tienda. Y hay otros puestos igual, hay unos hot dogs que están muy grandotes, no me acuerdo cómo se llaman. Creo que se llama Red Hot Chili Dogs, algo así. Y pues hay otros puestos que igual pues no es tan caro como adentro suele serlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejos te puedo dar? Principalmente en la entrada o más bien ya adentro, ¿qué es lo que puedes hacer para disfrutar bien un festival? Primero, organiza tus tiempos. Organiza qué es lo que quieres ver, qué es lo que te llama la atención. Si tú vas con la mente abierta de conocer nuevas propuestas, primero date una vuelta por todo el festival. Y si tú no vas con la intención de conocer bandas, pues visita todos los lugares que tú puedas. Esto es con el propósito porque hay muchas activaciones, activaciones de marcas. Hay activaciones, por ejemplo, Uber Eats que te dan bolsa. Bueno, le estoy diciendo lo que hubo el año pasado, que te dan bolsas, te dan mochilas, te dan cangureras, te dan infinidad de cosas. Dulces Verops, te regalan dulces. Hay muchas cosas que tú puedes hacer ahí y te dan cosas pues gratis, ¿no? Para evitar cargar cosas te van a dejar meter mochilas pequeñas. Obviamente pues no tiene que ser una mochila de montaña ni nada, una mochila sencilla, un backpack. Para que pues tú puedas guardar lo que te estén regalando y sobre todo con lo que voy a decir más adelante. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo de todo esto? Si tú vas con la intención de conocer bandas, pues visita todos los escenarios. La verdad es que todos los escenarios están muy chidos. Todos tienen como su concepto, que está la carpa intolerante, que es un escenario muy pequeño ahí al lado de la grada. Que ahí es donde se presentan nuevas propuestas. El momento sindio, que es ahí donde hacen actos sorpresa. Yo me he recordado que ahí han estado pues Cristian Castro y su esfinge. Todavía le tocó a Celso Piña cantar con Lila Downs. Hemos visto pues infinidad de cosas, ¿no? A Javier Batis ahí también tocar algunas cosas. Entonces pues es muy amplia la oferta que tú puedes ver en cuanto a los escenarios se refieren. Ya hay un escenario que se llama el escenario Dulce Esbero. El escenario Indio. El escenario... Pues hay varios, hay varios. El Doritos Bunker, que no sé si todavía exista. Pero pues ahí tú puedes darte una idea. Si no tienes idea de qué bandas ver, te recomiendo ver el top 10 de bandas que yo hice para que tú vayas a ver el video latino. 10 actos que no te puedes perder en el video latino. Y pues tú disfrutas ahí. Si tú vas con amigos, pues lógicamente no todos, o más bien no todos son de los mismos gustos. Pero establezcan puntos de reunión. Hay bicicletas grandes de Uber, hay puestos de comida en específico, hay tianguis ahí también. Me acuerdo que el año pasado había tianguis. Había pues como que lugares específicos, ¿no? Nos vemos en tal cosa grandota, nos vemos en tal puerta, nos vemos en tal acceso. Entonces pues establezcan puntos para que tú y tus amigos puedan estar juntos. Y si se van a ver un acto que empieza a la misma hora y están disparcidos, pues termina y se vuelven a encontrar. La señal, cabe señalar que obviamente hay escenarios donde la señal es nula, pero salte un poquito a la grada y pues ahí ya te llega un poquito más la señal para que tú puedas mandar mensajes ya sea vía WhatsApp o puedas hacer unas llamadas. Te recomiendo mucho que te lleves un Manos Libres porque pues obviamente no se va a escuchar nada, pero pues ya le subes ahí todo el volumen y los Manos Libres y mínimo pues puedes escuchar un poquito. En cuanto a si vas solo, como decía en el podcast que les recomendaba, pues estuve con toda la actitud. La verdad es que tú conoces gente, pégatele ahí a gente que pues esté disfrutando, canta con ellos, brinca, echa desmadre porque pues lógicamente pues a eso vas, ¿no? Vas a desestresarte, vas a sacar pues todo el estrés acumulado que pues llevas ahí en pues en la semana o en el mes o si vienes de otra ciudad pues también es muy importante. Sobre la cuestión de cuánto dinero gastar en el libro latino, los precios aproximados, la cerveza últimamente ha costado 130 pesos, lo cual puede bajar mucho 110, pero ya yo creo que ya está como en 130. No sé si vaya a haber vasos conmemorativos, pero también el concepto del libro latino está un poco enfocado al cuidado del medio ambiente. Si te dan vasos de plástico, pues trata de reutilizarlos con, pues que no te den otro, ¿no? Básicamente, ¿de qué te sirve presumir tu pirámide de vasos? Eso realmente a la gente no le importa. Reutiliza tu vaso, realmente son tus babas, es tu sabor, no tiene caso que pues tú lo cambies. Lógicamente hay charoleros que te dan vasos, pues ahí es imposible, ¿no? Pero para ahorrarle, pues dile que te eche la bebida en el vaso que tenías y pues es más rápido, ¿no? 130 pesos más o menos cuesta ahí, la comida va desde los 100 pesos hasta los, ya depende, 300, dependiendo qué tan gourmet quieras comer. La mercancía oficial va desde los 450 y adentro, afuera cuestan 120, creo, las playeras. Y pues obviamente ya depende qué tanto puedas gastar en mercancía. Recordemos que afuera pues venden de todo, lo que son tazas, playeras, stickers, parches, sudaderas, llaveros, encendedores, etcétera, etcétera. Y adentro pues la mercancía oficial que pueda haber de las bandas. Les recuerdo, hay un tianguis igual como tipo el Chopo, en el cual pues hay muchos vendedores, hay muchas disqueras, hay gente que vende discos, hay gente que vende igual playeras, hay gente que vende igual cosas. Pues ahí también te puedes ahorrar una lana, dependiendo qué es lo que puedan vender. O un buen recuerdo que puedas llevarle pues a algún familiar, algún amigo, tu novia, etcétera. En el caso también del transporte, todavía no se ha hecho oficial hasta el día de hoy que estoy grabando esto, pero yo creo que sí, que va a ser el viaje seguro a casa. En el cual pues salen, no me acuerdo, son nueve rutas que te llevan a distintos puntos de la ciudad. En el cual pues salen que todo el circuito Bicentenario, hay otros que te llevan hasta Reclusorio Norte, hay otros que te llevan hasta, ¿cómo se llama? Pel Sur, al Auditorio Nacional, a Satélite me parece, Indios Verdes, Martín Carrera, creo que también Aragón. Bien, entonces pues ahí tú puedes buscarlo, cuesta 7 pesos, ese es el precio que se maneja, no sé si vaya a subir, lo más subido es que se quede intacto en 7 pesos. Y pues ahí sí tienes que correrle, porque yo sé que te quieres quedar hasta el final, pero acuérdense que hay gente que no se queda hasta el final. Y pues tienes que agarrar tu camioncito. El año pasado se hizo también de extender el horario del metro, no sé si les haya funcionado, fue un éxito, pero fue hasta las 2 y media de la madrugada. El último tren sale 2 y media de la madrugada, el metro ya tiene que ser cerrado a las 3 de la mañana, así que si tú ves, si tú llegas 2.40 ni lagas de todos, porque créanme el año pasado hubo mucha gente que andaba pillando. Es que dice a las 3, no, ahí decía en el mensaje del metro que el último tren salía 2.30 de la madrugada, ya había peleas y no sé qué, la gente ya borracha, si no saben leer, menos borrachos. Eso también prevenlo, también toma en cuenta que te voy a dejar mi código de Didi para que tú puedas caminarle. Yo te recomiendo caminarle cuando salgas del evento y buscar un Didi ahí cerca. Te cruzas el foro sol, caminas ahí a la gente y busca una gasolinera, lo primero, mientras haya gente, busca algún spot para que tú puedas pedir tu Didi y viajes seguro a tu casa. Eso en dado caso de que ya no agarres ni el camioncito de viaje seguro a casa o el metro. Hay camiones que están afuera que no son oficiales, que son pues a ver si que combis. No, no son combis, son este, peceras, se le llaman peceras, son unos camioncitos chiquitos que te cobran, no sé, unos cobran 40, 70, dependiendo de la distancia. Yo no sé si lo recomiendo o no, pero digo, no tienen por qué hacer paradas, pero también toma precauciones en ese aspecto, yo no lo recomendaría. En cuanto a los taxis afuera, pues sí son un poco manchados, si te llegan a cobrar depende de la distancia, o sea, de mi casa al foro sol son como 11 minutos y normalmente cobran 100 pesos. Pero estos cuates cobran esa distancia 500, si tú encuentras una persona, o sea, si tú vives, vamos a poner un en punto, Bellas Artes. Si tú vas a Bellas Artes y te cobra 500 pesos, consíguete gente. Así, di quién va a Bellas Artes, quién va a Bellas Artes y se dividen, créanme, funciona también, que no te dé pena. Y ya se pagan de a 125 por persona, pues técnicamente es un precio razonable. Si tú ya estás muy desesperado por irte, no sabes cómo irte, pues sí, pregunta quién va a Bellas Artes, quién va a Bellas Artes, se cooperan y el taxista no puede subir el precio. O sea, no puede decir, ah, son 500 por persona, eso sería totalmente absurdo. Entonces, pues tú pregunta quién va para acá y todos van a estar contestando, créanme, lo he hecho muchas veces. Es cuando ya no alcanzo metro en un concierto normal, cuando no habilitan esto del viaje seguro a casa. En cuanto a el festival, pues ahí tienes miles de opciones para que tú puedas ver más allá de la música. Pues ahí, como les decía, las activaciones, pero también hay otras actividades como el parque. Si tú llevas niños, ahí tú puedes llevar a las bendiciones ahí a este parque. Y pues puedan estar jugando, echando el coto y ya después sigan echando el rock, ¿no? Hay lucha libre, va a haber los dos días lucha libre, va a haber una lucha en jaula y va a haber lucha de campeonato. Por si te gusta la lucha libre triple A, pues tú vayas a ver a los ídolos del Pancracio. Y pues también hay otras actividades que también van a estar conociéndose. Bueno, más bien ya están conocidas, que son la carpa de comedia. Va a haber la carpa, creo que sigue, la carpa ambulante, donde también proyectan documentales. Y pues si tú no te gusta tanto el rock, pues tú ve también a aprender mucho de ese tipo de circunstancias. Ahora, dentro del festival, si tú no llevas dinero, también va de la mano con el podcast que yo les dije que vieran, que escucharan. Yo te recomiendo que pues igual, dentro de tu backpack, pues te lleves ahí alguna cantimplora o algo. O si te encuentras un vaso, pues nada más lávalo tantito. O si te compraste nada más por el calor una chelita, guarda el vaso porque hay helados en el festival donde hay agua gratis. Tú nada más llegas, enseñas tu vasito, te vacían el líquido y vámonos. No tienes que gastar en líquido más que pues te acercas y el agua totalmente es gratis. Eso es como una parte de toda la experiencia que tú puedes tener en el libre latino. Exprime muy bien tu boleto. O sea, si yo sé que te gusta nada más Guns N' Roses y nada más llegar, pues exprime tu boleto que valga totalmente la pena. Conoce gente, brinca. Como les decía, hay muchas actividades, hay una rueda a la fortuna. Hay muchas cosas que tú puedes hacer ahí básicamente en el festival que tú conozcas, que tú salgas de tu zona de confort. Porque pues finalmente es un festival y como todo festival pues hay amenidades que tú puedes hacer durante el día. Y pues obviamente va a haber mucha gente. Consejos sobre lo de los robos. Yo no puedo decir si realmente existe como una mafia o ese tipo de cosas. O sea, realmente eso no me corresponde. Pero lo que sí es que pues hay mucha gente que sí se dedica pues a ser carterista. ¿Qué es un carterista? Un carterista es una persona que pues tú tienes el celular en la bolsa, te distraes, el celular lo tienen medio y salido. Y créanme, parece que sus deditos son pinzitas, te lo agarran y te lo sacan en lo que menos te imaginas. Procura no tener el celular netamente en la bolsa. Y te recomiendo, o sea, yo sé que no está chido, pero sí, cómprate una cangurera, cómprate una, como le dicen, una mariconera, cómprate algo. Lleva una chamarra que tenga bolsas adentro con cierre para que pues no tengas ahí que estar con el celular. Tampoco lo estés ahí poniendo tanto a la vista. Lleva pantalones con bolsas largas porque hay pantalones que pues sí se te sale la esquina del celular. Ya saben que los celulares son ya cada vez más tablets, más tabiques y pues obviamente ahí. Y pues ten mucho cuidado, cuida mucho tu dinero. Yo te recomiendo que pues también lo de la parte del dinero se va a manejar con el sistema cashless. El cashless es de que tú llegas al festival, te acercas a los módulos de cashless, te van a dar una pulsera, ahí puedes recargar dinero. Y te recomiendo que pues recargues todo tu dinero, así todo lo que tú quieras gastar. Y lo que no, pues obviamente el último día puedes pedir que te reembolsen. Pero pues tampoco llegues a las 10 de la noche cuando toda la gente ya quiere reembolsarlo. Si ya sabes que no vas a gastar, pues vete un 7, 8 de la noche ya para que te reembolsen. O déjalo que vas a gastar. O sea, si tú le metes mil pesos y ya son las 7 de la noche y te sobraron 800, pues sácale 500 y ya te compras dos chelas lo que te sobre, pues ya puedes pedir tu reembolso también días después del festival. Hay una liga y te piden ahí tu cuenta de banco para que te depositen el excedente que se quedó en la pulsera. Entonces cuida mucho tus pertenencias, sobre todo si no vamos a decir que no pasa, porque en todos los festivales pasa, hay gente que sí se dedica nada más a estar ahí sacando celular, ese tipo de cosas. Cuida bien tus pertenencias porque pues no está chido, créanme. Si te ha pasado, pues comenta también tu experiencia. Cuando te sacan un celular, y créanme, a mí ya me sacaron uno en un festival en Querétaro, tu experiencia se arruina totalmente. Ya estás pensando de cómo pudo ser, quién fue, ya no estás disfrutando. Entonces cuida tus cosas. Estas personas no se miden ese tipo de cosas. Ahora, boletos falsos. Si tú eres una persona que llega de último minuto y ya no alcanzó boletos, pues yo no estoy diciendo que sea mala la reventa, o sea, realmente pues es la forma en la que ellos se ganan, pues ahora sí que el pan. Pero si vas a comprar un boleto en reventa, un consejo muy, muy chido es de que con el vendedor que está ofreciéndote el boleto, si tú vas con un amigo, les pagas adentro. Ellos pueden entrar, aunque digan que no, ellos pueden entrar. Ya que te escanen el boleto, ya les pagas. O aplicas la de primero que entre mi amigo, entra el amigo, te marca, te dice, no, ya pasé, y tú ya, pues ya te pasas, ¿no? Pues obviamente que te acompañen, ¿no? Y acompáñame acá al scan. Y pues ya, tú aplicas ahí el pagar ahí. Y pues obviamente no agarres el primer revendedor, o sea, tú vas a ver si sabes qué, si te lo compro, pero te lo pago adentro. No, que no puedo, ah, pues ni modo. No, pues este, te pago adentro, este, eh, con mi amigo. No, que no puedo, ahí es porque hay algo mal. Les recuerdo que hay muchas personas, también otro consejo que no hagas, es no vendas tu boleto. Si llega una persona y te dice, oye carnal, te doy 100 por tu boleto, no lo vendas, porque lo que ellos hacen es, venden el boleto, te lo piden. O sea, por ejemplo, si tú se lo compras al revendedor, no se lo regreses así, no, que regresamelo, no. Porque lo que ellos hacen es, revender ese boleto que ya está escaneado, tú ya estás adentro, pero la siguiente persona que compre, ya no va a poder entrar, porque pues ya va a estar escaneado ese boleto, ¿no? Eh, el propósito de esta guía de supervivencia, de una manera u otra, es que, pues, tú te prevengas, vayas con el dinero necesario, vayas con toda la actitud, de poder disfrutar, dos días de festival, o si vas nada más uno, ve las más bandas que puedas, sale tu zona de confort. Si ya viste a DLD 80 veces, sí, ya sé que van a sacar nuevo disco, pero créanme, van a tener presentación en solitario, y van a cantar más canciones, pues vete a bandas que no hayas escuchado, ¿no? En el top yo recomendé a Black Pumas, por ejemplo, una banda que va a estar en la carpa intolerante, en el cual se me hizo totalmente injusto, porque es una banda que, pues, obviamente está muy, muy cabrona, pero pues, obviamente, ya depende de cada quien, ¿no? Disfruta mucho el festival, si tienes alguna duda, déjame tu comentario, yo te la voy a responder en texto, cuéntame tus dudas, yo voy a estar para responderlas, espero te haya gustado este podcast, nos vemos en el siguiente, sigan echando mucho rock.